¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos muy contentos de poder presentar el evento más importante que organiza la Concejalía de Poderes de ELDA y que este año cumple 40 ediciones de la San Silvestre ELDENSE que en estos precisos instantes abre su inscripción. Y como celebramos el 40 aniversario, me acompañan hoy los primeros atletas que ganaron la prueba en 1981, Felipe Miralles y María Teresa Bonal. Y por supuesto también está con nosotros Ramón González, que junto a la sección de atletismo del Centro Excursionista ELDENSE la pusieron en marcha ese 1981. Y Joaquín Pérez, representante del Consejo Local del Deporte Escolar, que forma parte de la organización, como sabéis, vital también la aportación de este consejo en la San Silvestre de nuestra ciudad. Además, también tenemos más colaboradores que nos acompañan fuera de esta mesa y a los que agradecemos también su presencia y después nos veremos. El año pasado nos quedamos con ganas de poder celebrar este 40 cumpleaños. Y como se pueden imaginar, pues en esta oportunidad la imagen de la prueba se ha centrado principalmente en lo que sucedió y por supuesto en el regreso de esta prueba, de la 40 edición. Que tuvo que ser el pasado año, como digo, esa efeméride, pero en este caso va a ser este año y estamos convencidos de que la prueba va a salir adelante. Vamos a poner un vídeo que podréis ver en que va a consistir la imagen de la prueba durante toda esta campaña hasta el mismo día que se llegaba. Risas, nervios, música. Una auténtica celebración recorriendo las calles de Ketan. 40 años de historia que han pasado corriendo. 40 años de tradición que no pudieron celebrarse. Un 31 de diciembre que por primera vez en años no llenó de alegría, dolor y deporte en nuestra ciudad. Y es que son muchos los momentos de los que hemos podido disfrutar durante este año y medio, desde aquel mes de marzo que paralizó el mundo entero, en general, y a él en particular. Este año ha llegado el momento. Nuestro momento, la San Silvestre Tense 2021, ya está aquí. Y este año sí. Este año corremos por los 40 años que cumple, por los que la cogieron antes que nosotros, y porque siga siendo la tradición que chuna cada 31 de diciembre. ¡Córrela en familia! ¡Disfrázate con tus amigos! ¡Disfrútala con tus hijos y con tus mayores! Porque San Silvestre somos todos y no hay una única manera de vivirla. Tú trae la ilusión y las ganas de correr. Nosotros nos encantamos de convertir. ¡Ese día en una fiesta! Este año tenemos mucho que celebrar. Este año, como siempre, os esperamos en la Plaza Castelán. Bueno, como van a haber muchas novedades este año, porque hay muchas novedades, me vais a permitir que cuente la mayoría de ellas. Va a ser un poquito más largo que en otras oportunidades, pero hay bastantes novedades. En primer lugar, quería indicar que debemos de presumir de nuestra San Silvestre el Dense, de esta última prueba deportiva del año, porque como habéis podido comprobar, es un evento deportivo, pero principalmente es un evento festivo y familiar, del que nos podemos sentir orgullosos, ya que, como ya hemos recalcado en muchas oportunidades, pero este año más aún, es la más antigua de la provincia y la segunda más antigua de la Comunidad Valenciana. La San Silvestre el Dense está más que consolidada, con este 40 cumpleaños, y vamos a intentar celebrarlo por todo lo alto, por la máxima seguridad posible, por supuesto. Desde que accedimos al gobierno, como sabéis, se han mejorado año tras año los registros. Es cierto que desde esa primera edición, en la que estaba repasando la historia de la San Silvestre, es impresionante cómo fue creciendo, cómo fue cambiando de escenarios, de lugares, pero siempre manteniendo la esencia, y llegamos a una edición al 40 cumpleaños, donde, como bien digo, está más que consolidada. Esperamos que la organización tiene su objetivo, principalmente, que se celebre el evento, el primero de todos, que los ciudadanos la disfruten, que es el segundo, y que seamos un ejemplo de buena fe y de solidaridad entre vecinos, que no se nos olvide esta cuestión. Para ello, además del plan de seguridad que se realiza en los últimos años, en esta ocasión se incorpora también un plan de contingencia frente a la COVID-19, que incluye el refuerzo de limpieza, hidrogel, mascarillas, y obligatoriedad de presentar el certificado COVID. Esa es una de las principales novedades que esperemos que solo tenga que ser este año, y sería una gran señal. Esto, entre otras cuestiones. La mascarilla, por poner en conocimiento de todo, será obligatoria en todo momento, salvo una vez se comience a correr, ya está el momento en el que se esté llegando a meta, aunque desde la organización recomendamos que se utilice durante todo el recorrido, si fuera posible. Además, otra de las novedades será la incorporación de borsal chip, para que el control de llegada, lo que nos va a posibilitar tener más libertad transcurzar la meta, y más accesos a la plaza castelaria y al escape, una vez los corredores acaben la prueba. Continuando con las novedades, además de los premios en metálico habituales en las diferentes categorías, este año incorporamos premio acumulable para el que supere el crono récord de la prueba. Tanto en chicos como en chicas, se partirá con un premio en metálico de 150 euros, y si no se bate ese récord de este año, se acumulará para la próxima edición, así sucesivamente hasta que alguien bate el récord. La inscripción seguirá siendo gratuita, y otra de las novedades es que solo se va a realizar de forma online. Fórmula que ha ganado de estos año tras año, como sabéis, y que está más que consolidada también, y también por las medidas COVID se va a realizar así. Será a través de una renovada web, deportes.eta.es, donde tenéis también toda la información necesaria de la carrera. Por cierto, entre todos los llegados a meta, que no inscritos, llegados a meta, se sorteará un viaje para dos personas al Caribe gracias a Enas Viajes. La recogida de dorsales tendrá lugar en el mercado central, comenzará el 20 de diciembre, y concluirá el mismo día de la carrera, y se realizará de forma escalonada según el día en el que se inscriba. Pero toda la información, ya digo, está en deportes.elda.es, para no extender de más. Nuestra San Silvestre, pues, que se ha convertido en un evento de una enorme magnitud, podrán corroborarlo a continuación quienes me acompañan hoy, y para el Ayuntamiento de Elda no es fácil su organización, no sería posible si la colaboración de todas las asociaciones y colectivos que la hacen posible, como el Consejo del Deporte Escolar, Fave, Anfi, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, a asociaciones de comerciantes del mercado central y paloiglesias y adyacentes, que nos acompañan hoy, el gimnasio en forma, un gran número de clubes deportivos, y el apoyo de muchas empresas y comercios que aportan premios y regalos, sobre todo para los más populares. Agradeciendo de forma especial a los principales patrocinadores de la carrera, que tal magnitud ha acogido la prueba que sin ellos sería imposible también. Sea cubo-motor, cable wall y arena viajes. Voy a destacar también en el apartado de disfraces, que este año lo pueden tener más complicado quizás el tema, porque también desconocían si se iba a celebrar, desconocemos si han ido preparando los disfraces o no, pero bueno, que se pongan las pilas y que intenten optar a esos premios destacados, y sobre todo, más que a los premios, que necesitamos ese color, ese colorido, y la alegría en las que hay con esos disfraces. Tendrán premios destacados, como siempre, que también están tanto en los dípticos que vamos a repartir, como en la página web. Entre todos aquellos que se queden a la entrega de trofeos, y que tendrán en esta ocasión, deberán de haber cruzado la línea de meta, como digo, para poder obtener esos premios, se os darán regalos como una bicicleta de BMX para utilizar en nuestro pantra, un patín eléctrico de SEAT, una Android TV de 55 pulgadas, un iPad y una cámara de vídeo, y un chándal de un equipo de primera emisión, esto entre otros regalos. Los 3.800 metros de recorrido serán los mismos, y la Plaza Castelar será el centro neurálgico, con salida y meta, y escenario, un regalo de trofeos, en ese lugar, donde comenzará la fiesta con música en directo a las 4 de la tarde, con el grupo Super Hits. Este año se repartirán 5.000 gorras de runin, conmemorativas del 40 aniversario, a los primeros 5.000 corredores que acudan a la Plaza Castelar antes de la salida, gracias a SEAT como motor, como he dicho, a la de Wall y al propio ayuntamiento de la vida. Los corredores van a volver a disponer del servicio guardarropa en el gimnasio en forma, y contarán con aparcamiento gratuito en los parkings de Mercado Central, Gran Avenida y Plaza Asfixia. Como en las últimas ediciones, habrá diferentes zonas de ambientación, música en Plaza Castelar, una barrucada de la Metabolante situada en Pablo Iglesias, y los 40 principales que estarán en la Plaza de Asfixia. Y por último, dos recomendaciones importantes, que la inscripción no se deje para el último día, este año más que nunca, por el tema de la recogida de los sales, y aquellos que la corran, que acudan con mucha antelación a la línea de salida, siguiendo todas las indicaciones y precauciones que marquen la organización. Y por supuesto, todo esto que he comentado, puede variar de aquí al 31 de diciembre, según la situación sanitaria que se dé, y por supuesto, según las normativas que tengamos que aplicar. Intentaremos salvarlas todas, para que la prueba se pueda dilatar con totalidad. Y que él la viva de esta fiesta de nuevo, y celebre sus 40 y 40 años. Y ya sin más, ofreciendo lo más rápido posible esas novedades, que las tengáis en cuenta, pues si os parece, los invitados que me acompañan hoy, que son los que realmente, han hecho posible, precisamente, que hubiera esa primera edición, y que lleguemos hasta 40, os puedan dirigir unas palabras, o corresponder a cualquier pregunta que queráis. Joaquín, por ejemplo, estaría preguntando por el tema de los chips, ¿cómo ve esta novedad de la gestión de los chips? lo veo como algo necesario. Es decir, el sistema que hemos utilizado, hasta la última edición de la San Silvestre, en este momento, considero que no sería válido, por la situación de pandemia que tenemos. El chip soluciona el problema, de que se eviten esas largas colas, para pasar por las mesas, donde te anotabas, como que había corrido, había terminado la San Silvestre. Si todo va bien, y según nos dice, la empresa responsable, no va a haber ningún problema, pero es que estamos hablando de una prueba donde basándonos siempre en datos y en números de las últimas ediciones. Una prueba, como decía, en la que, por regla general, el chip funciona perfectamente, y lo he comprobado muchas veces, en eventos donde los corredores suelen llegar más o menos separados, porque son carreras profesionales principalmente. En la San Silvestre, hay momentos en los que, con la línea de meta, pasan 100 personas a la vez. Pero, según nos dicen, que sí que es posible, que sí que va a ser, de que esos lectores de chip, que estarán instalados en la línea de llevada, sean capaces de leer al mismo tiempo el chip de tantas personas. Pero, de todas las maneras, yo creo que lo más importante de este año no va a ser que tú aparezcas o que te hayan leído el chip, un aparatito. Lo más importante es volver a estar en la calle, con el ambiente siempre dentro de la responsabilidad que hemos tenido siempre con ese ambiente y que tanto echamos de menos lo que tenemos en la San Silvestre como algo que muestra. ¿Qué ha comentado el Gozal que la inscripción es únicamente online? Sí, es otra manera de seguir las pautas contra el COVID. Tú lo has visto, que en el stand, cuando las inscripciones se hacían presenciales, se masificaba la gente muchísimas veces, unido a la gente que está en el propio mercado y esto teníamos que evitarlo como fuera la inscripción online sí que va a funcionar y eso lo tengo claro perfectamente y la gente se va acostumbrando porque es algo que nosotros teníamos nuestra propia idiosincrasia pero esto de la inscripción online se hace desde hace ya algunos años en casi todas las pruebas populares. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos pensado que como somos una San Silvestre especial pues seríamos especiales en todo. Y una de las especialidades es eso de que la gente vaya y comparta contigo y que hoy te pregunte y cuándo tengo que estar y cuándo voy a salir y todas estas cosas. Que haya un trato persona a persona. Pero este año la situación no nos permite eso y es todo un acierto el haber pasado a Sistema Online. ¿Tú crees que se va a reducir notablemente la participación y la inscripción como que vamos a nominar? Si me preguntas por lo que creo te diré que sí. Si me preguntas por lo que deseo te diré que creo que no. Así que te voy a hablar primero de lo que creo y yo creo que sí que se va a reducir la participación de la gente por dos motivos. Uno, porque hay gente que pensará que meterse al lado de seis mil personas más por ejemplo pues no es la medida más. Y dos, porque en estos momentos la situación todos sabemos que está en peor. Si esto fuera al revés y me hiciera la misma pregunta te diría hombre, vamos a mejorar lo más normal es que la gente piense oye, vamos a buscar pues vamos a probar. Pero con las noticias que me están llevando últimamente creo que incluso gente que estaba dispuesta a participar puede ser, ya te he dicho que mi deseo era que no, puede ser que se lo piense dos veces para arriesgarse, meterse en una prueba que por suerte está muy masificada y esperemos y esperemos que vayamos. Creo que Ramón podría explicar cómo surgió la idea de la primera de San Silvestre, ¿no? Como dijo este 40 aniversario podría recordar cómo iniciaron. Bueno, la verdad es que en primer lugar en este caso a Fernando a pesar de volver que haya tenido con la atención de invitarme a estar con la empresa. Eso supone lo que es que es 40 años nada más y nada menos. Por lo cual me siento hasta más ágil. Si me miro en el carro ya es otra cosa, pero bueno. Bueno, pues en el año yo era propósito del depismo del centro que soy distendente y una de las actividades que nos propusieron por octubre era correr la primera San Silvestre en Nérida. Venía equipos de todo el mundo porque quería promocionarla. En Cataluña sabéis cómo es para el deporte. Fue una maravilla y de allí yo me vine convencido de que soy el que es cortando la ciudad. Que es una cosa los tres compañeros de viaje en aquel momento tanto Rosa María como Juan Ángel como Antonio Cerdán ellos mismos no lo veían. Pero bueno, eso junto con la cabeza y el tesón que en este caso tuvimos y tuve yo sobre todo en el ayuntamiento llegó a buen fin y bueno, pues con aquella frase graciosa del estoso nuestro alcalde que estaba en el deporte. Bueno, todos ya que pasemos la noche vieja los tres encerrados, porque se veía como algo disparzado. La verdad es que no había conciencia absolutamente de lo que era una prueba y más en una noche de esa ocho y diez de la tarde todo el mundo haciendo últimas compras de coches. La policía no tenía suficientes medios para cortar aquello. Los que estamos en la organización, Felipe se acordará, corrimos tanto como ellos porque íbamos por encima delante de ellos intentando cortar que decir. Pero fue una maravillosa pues aventura que ha acabado en lo que es esto. Tanto Fernando como Joaquín han hablado de presente a nosotros los tres que estamos aquí nos toca hablar un poco de gente pasada. Pero en ese presente me siento muy satisfecho de que yo haya podido ser y junto con mis íntimos Andrés Jiménez, José María Navarro, Toni Jiménez y Joaquín Poeda los que estaban a mi lado y los que tuvimos de entesón y de coraje de aquella primera esa silvestre de sacar a más de 650 personas a la calle con todo esto era una locura. Cuando me preguntaban el cliente ¿y esto dónde se corrió? Se corría en Madrid en las de Vallecas en Lérida porque en el año en San Pablo pero cerca de aquí hay algún sitio no ninguno. Era una aventura. Pero una vez me he mostrado que en el ADN de los sentencias se está el emprendedurismo el ser valientes y el ser tirado para la calle. La prueba 40 años de felicidad deportiva y sobre todo que ya hace años que pasó de ser algo deportivo a ser un equipo asociado y por lo tanto muy satisfecho y era una bola para todos los sentencias porque tenemos que sentirlo. Quiero recordar a Rafael Tapia también presidente en todos los centros de los centros de los centros de los centros de los centros que también aún sin tenerlo muy claro creyó en mí desde el momento porque parecía pues eso que era una locura. ¿Y fue difícil convencer a Manolo Gobert con el cual de deporte? Sí, Manolo Gobert claro él confiaba en las pruebas que ya habíamos hecho nosotros pero cuando iba a trasladarle al alcalde esto yo lo veía como una gestión. Y bueno desde enero Ramón Pásate después de semanas antes pasaba después de semanas ahora después de Morros ahora después de las pistas mayores veía que iba dando largas a ver si yo era capaz de retroceder pero como decía antes el tesoro y la cabezonería nos llevó afortunadamente a que hoy podamos hablar de 40 años de esta nueva. María Teresa la primera abradora claro estábamos hablando de que era una niña entonces una chiquilla Sí bueno dos de reyes no sé exactamente serían bueno pues nada yo en aquellos años aquí a le dimos en el colegio Vintor Sorolla tengo que decirlo porque la verdad es que para mí es un colegio a nivel deportivo que siempre siempre ha ganado muchos premios y en fin y la verdad es que tenía que decirlo entonces yo hacía atletismo hacía mil quinientos mil quinientos metros y mi profesor era Ángel Sandoval Ángel Sandoval entonces nos dijo hay una prueba del 31 de diciembre lo voy a apuntar a todos tenéis que estar ahí todos todos los que estábamos con él haciendo atletismo y nada pues ahí allí nos presentamos y bueno para mí pues la verdad pues pues corrimos hombres y mujeres juntos yo no sabía cuando entré a meta no sabía no sabía sí que hoy un hombre dijo la primera mujer y me acuerdo de las mismas palabras yo no lo sabía porque claro cuando corres una carrera cuando yo corría corría con las mujeres pues salía como iba pero aquello yo salí picando y bueno cuando me quise dar cuenta pues nada me decía era la primera mujer pues nada pues tengo un gran recuerdo y la verdad que ya han pasado 40 años y es que la verdad que pues pues hasta donde ha llenado esto pues era inimaginable ¿no? porque es que ya te digo un año otro otro hasta 40 y esto sigue para que esto va para largo un buen recuerdo y ganaste tres veces tres veces sí otra que de segunda sí la verdad es que ya no corrí más ya tres veces ¿no volviste a correr con casa silvestre? no yo volví a correr yo ya eh me iba por otro sitio o sea ya no corrí más ya no y Felipe te puede recordar porque de aquel año aquel 1961 bueno aquel año como como decía Ramón ahora han pasado muchos años y me alegro mucho de que hayan pasado esos años 40 años y por lo menos estamos aún en un villo este pero por lo menos ese es un locurio para para mí ¿no? mantenerme ahí aún haciendo un villito y y hablando de aquellos años eh como comentaba Ramón antes eso costó estaba en ello yo estaba también por el centro por su vista estaba ya casi de terminador empecé ahí a hacer los pillitos ahí en el centro por su vista y costó muchísimo costó muchísimo para ellos y dije Ramón pues ya que esto ha ido para adelante tiene que participar no sea todo aquí pues nada aquello fue como una popular en aquel momento vamos a correr que va a tomar vale se ganó como bien podía ganar otro en ese momento y desde entonces no tenía la popularidad que tiene ahora corrí la carrera llegaba las archivestres pues se va a hacer sábado bueno la gente ya ha cambiado de día ya venía menos gente eh se va a hacer por la mañana de qué pasa que estaban de compra los padres no llevaban los hijos eh otra vez eh ponían muchos kilómetros eh quiero que llegaban a hacer cinco mil y pico de metros claro eso para una popular y nene pequeño hacer un militar en la carrera pues se dejaba de correr se dejaban de correr entonces había muy poca gente había muy poca gente no es como ahora que corrió en el año ocho mil y pico bueno decía yo no el anterior a la pandemia que eso ya ya a mí me había gustado ganar ya una sanzilestre también daba gusto ya cuando se empezó la quinta la sexta la sanzilestre ahí empezó a entrar a un salio todo el mundo de correr la sanzilestre ahí empezó la gente la sanzilestre la gente gana la gente no gana pero cómo le hacía el Felipe con 24 años ganando la carrera y luego con 42 18 años después volviéndolo a ganar bueno esa es la suerte que he tenido yo que me he mantenido ahí siempre siempre me ha mantenido porque me ha gustado mucho el deporte en general pero el atletismo pues es el deporte que en individual lo puedo hacer cuando a mí me ha apetecido o cuando yo lo he podido entonces he seguido con ello y ahí está el resultado a los 20 años o a los 18 años de ganar la primera a ganar la segunda y ya con 42 años pues ya corría gente ya empezaba con el gente entonces pues sí ese orgullo de decir una vez que gana ahora con 42 años igual que cuando ganan con 16 una vez que ganaba con 42 y por eso esa carrera no sé no digo para mí llegan San Silvestre y me pongo como estresado y eso que ahora participo ya como popular o como invitado de la carrera me pongo estresado de pensar que hacía 38 39 y este año 40 que yo estaba ahí luchando con con 40 personas así que estoy con eso con mí y luego muy agradecido por todo que siempre me han tratado bien la violenta siempre me han tratado bien entonces esta carrera me dije cómo va y a ver si se pasa esto y se puede batir otra vez el récord el año pero creo que el próximo año el próximo año haciéndolo así y ahora con el sistema este de chip ahí sí que no hay gran pan y cartón si tú sabes tres minutos después tienes que quedar tres minutos después si llegas antes porque no hay que ser último esto está muy bien yo con este sistema yo creo que van a aceptar mucho por cierto están invitados los dos están los dos invitados a la para que tenerlos en salida 40 años después ya está perfecto muchas gracias gracias